¿Tu mamá siempre ama de casa? Sí, aunque cuando yo estaba niño, me acuerdo, cuando iniciaban con las tiendas del centro, una enfrente del Mercado Juárez, que por ahí estaba la japonesa también, me acuerdo cómo me encantaba yo comprar ahí los juguetes, mi mamá era mi regalo, eso es la japonesa, los monitos, ya sabes, soldaditos y todo eso, y la otra estaba ya casi llegando a la alianza entre Ramos Avispe y Músquice, son las dos, y pues ahí comíamos, era de que ahí atrás tenían la cocinita y ahí me ponían una colchoneta y me dormían y todo ese rollo, eso fueron durante muchos años, hasta que ya de más grande, después de que falleció mi abuelo, ya le tocó a mi papá, las que estaban enfrente del Sol, ahí por la ciudad de París, a la otra cuadra, ahí estaban, y las de mi papá, las de mi tío Pepe, las novias a un lado, las de mi tío Beto, en la esquina de mi tía Lilia, que era, yo ya la vendí, después fue el Palacio de Telas, si te acuerdas, el Palacio de Telas, de Don Antonio Echem, se la vendió a Don Antonio Echem, y después la compró un Jacobo Batarse, no quieres, una de hermanos, esa esquina de mi tía Lilia, ah, bueno, enfrente estaba la Suiza, la ferretera de la Suiza, ahí con los bomberos, con Francia, que es donde estaba ahí el famoso, ahí tenían el reloj ese, no, esa era la otra cuadra, en la Juan Antonio y Juárez, es donde estaba de Simón Lac, la ferretera de la Suiza, ah, sí, era el Lac, sí, sí, era el Lac, fíjate, a partir de eso que me platica, se hace otra diagonal, ¿cómo es posible que todos ustedes, se hicieron de todos esos terrenos, compraron muy barato, ¿te sabes esa historia? pues la verdad no, este, mi abuelo sé que, esas tiendas ya existían, y él las compró, ¿verdad? lo que sí me acuerdo, es que, a las seis de la mañana ya estaba abierta, las tiendas, ¿verdad? yo era muy niño, y bueno, me platica a mi papá y después yo lo veía, y yo decía que, ¿por qué, verdad? a las seis, pues el comercio se abre a las nueve o diez, por lo regular, pero a las seis llegaban, antes eran a la estación del tren, o no sé, del tren, sí, y si ustedes se acuerdan, antes los camiones estaban atrás, ahí por la, presidente Carranza y Revolución, todas las, las terminales de los camiones, ómnibus de México, Estrella Blanca, sí, sí, los Estrella Blanca sí están, las portes del norte, todos esos, antes de la central camionera, entonces los, los que venían de Estados Unidos, o de las minas, o eso, ya a esa hora llegaban, sí, entonces, por eso abrían esa hora, y los agarraban, los acaparaban, sí, como dicen, que el que madruga Dios lo ayuda a veces, ¿no? Ese era el, el razonamiento que me daban, ¿verdad? Oye, muy, muy interesante, todo, todo, todo eso que nos platicas, porque, pues, yo siempre me he preguntado, ¿por qué todo el centro está lleno de, bueno, no lleno, sino que son ustedes los dueños? La mayoría son todos árabes, la mayoría, todos, o sea, ellos agarran todos esos terrenos, quitándolos de la Soriana, acá, Martín, y la mano salió a Pedro Luis, y a, y a Tere, y a todos ellos, ¿no? Y este, a Ricardo, pero también, a ver, españoles, pues no, nomás, de la copa de leche, don Ramón Cabral, es que yo me acuerdo así, los hoteles, los españoles eran más de hoteles, me acuerdo, sí, fíjate, como el Calvete, y todos esos, como cada quien tiene como que su misión, ¿verdad? Pero al final, todos extranjeros, y por parte de mi mamá eran de, de bodegas en la Alianza y en Abastos, sí, por parte de mi mamá, ellos eran de, sí, de, de Abastos allá en la, en la Alianza, porque empezó en la Alianza, ¿verdad? La Alianza, primero en la Alianza, sí, ahí es donde mi abuelo tenía las bodegas, y todos los hermanos de mi mamá, y después que empezó Abastos, pues ya tenían unos acá en Abastos, ¿verdad? Fíjate. Pero bien diferente, y me acuerdo que, que mi papá decía que ellos eran los fresas, y mi mamá eran los nacos, ¿verdad? Porque estaban, ya sabes, así se peleaban, ¿verdad? Como que mi papá era de Alcune, y mi mamá que era naca, que porque las tiendas, ¿cómo se llama? Las bodegas de la Alianza, pero así como jugando, ahí se echaban carriles. Ahí tengo un mito que me sé de la Alianza, a ver si tú me lo puedes desmentir, me comentaron una vez que la Alianza, ya ves que entras, unos tienen un espacio grandote, otro chiquito, otro muy chiquito, otro más grandote, y que es, que porque en aquel tiempo, cuando alguien se ponía, pues el que agarró, tres metros, y había uno que agarraba dos metros, y llegó el momento en que les dijeron, les vamos a dar, como que su local, pero así como están ya, si usted agarró diez metros, ese le vamos a dar, si usted agarró dos metros, así le vamos a dar, y que tú, tú no sabes nada de eso, eso me lo platicaron, y es por eso que dicen, que todos están así, que uno más grande, que otro, preguntar a primos míos, que mi tía Elisa tuvo, mi tío Toño, que los hicieron bodegas, a sus hijos, a ver si ellos saben algo, no, la verdad yo ignoraba eso, eso me lo platicaron, a lo mejor puede ser, sí, es verdad, y toda esa otra pregunta, muy importante, para recordar, la infancia de muchos laguneros, chácharas y juguetes, claro, era cuando yo toda mi vida, te digo, ahí en la Allende, me quedaba bien cerquitas, que incluso las calles, eran de dos sentidos, todas, sí, pues yo jugaba a fútbol, y me atravesaba, mi papá, una vez casi me agarra un camión, y fue la única vez, que me pegó en la vida, y ese era, mis domingos, y los lunes a chácharas, y ya sea por la máscara del santo, por la espadilla, se ponían afuera de chácharas, y en la esquina, había una zapatería muy grande, en la esquina, no sé, estaba en la Hidalgo, y la de chácharas, ¿cuál es la Rodríguez? La Rodríguez, unos rines de madera, con el santo, y Blue Demon, todos, las puertas eran de ligas, nuestro sueño, tener a todos los monos, y cambiarnos, y estar jugando en esos rines, de madera, y en chácharas y suretes, no, me acuerdo, las plastilinas, pues todo lo que vendían, era increíble, los valeros, los yoyos, y lo era de tres pisos, me acuerdo, si subías, aunque ya en la parte de arriba, eran otras cosas más, como para el hogar, y eso, pero vendían muchas artesanías, y a mí era una tienda, que yo no entiendo, por qué la cerraron, si estaba fabulosa, ¿no? Sí, era muy, como que todo el mundo iba ahí, ¿no conociste a todos los dueños de ahí, Faro? No, la verdad no, yo creí que también era gente así como que, no, ahí enfrente estaban varios amigos míos, los de unos discos, me acuerdo, esos discos LP, estaba en la esquina Salma Chaúl, con la zapatera Padre Línea, no me acuerdo ni cómo se llamaba, los farolitos, pues todos estaban ahí enfrente, antes del Banco Internacional, pero no, la verdad no sabía, estaba Reyes G en la esquina, Reyes G, de Llano, también había uno que se llamaba, de Llano, es más, en ese de Llano, ahí en la esquina, ahí vi yo, mi tía Lilia, la que te digo de, de, que era la riquilla, ¿mande? Que era la riquilla, no, esa es mi tía Lupina, no, esa es mi tía Lupina, mi tía Lilia, la más chica, pero ahí en la Morelos, donde dices que fue de Llano, enfrente estaba el Cairo, un restaurante que fue muy famoso, de comida árabe, y, y mi tío Miguel, el esposo, le rentaba el equipo Laguna, eran las oficinas del, del Club Laguna, en la esquina de Morelos, y, ¿cómo se llama la de Grem? Es la Acuña, la Acuña, sí, ahí eran las oficinas del equipo Laguna, y a un lado era la casa de mis tíos, grandísima, estaba muy padre, incluso tenía los pisos de madera, y así como en las películas, le abriamos y ahí escondíamos nuestro dinerillo, y las canicas, en los cuartos, nadie se ve ni quién, cuál era el escondite de quién, y ahí vivieron muchos años, hasta cambiarse de allá después a la Colón, ¿no? Entonces, sí, está muy padre eso que me estás diciendo, y después ya tumbaron todo eso, y se vieron de Llano, a la Ciencias de estặc., y se vieron de Llano, pero no 3 decimos ni, ¡no!